Alfredo Sade pidió lavar del Centro Democrático para aspirar a la alcaldía de Valle de Upar en 2019, comprometido con las directrices. Poco después fue precandidato presidencial por el Pacto Histórico y ahora es contratista del gobierno Petro. Daniel Briceño expone la carta con la que Alfredo Sade, contratista del Gobierno Nacional de la Unidad para la Gestión del Riesgo Desastres UNGRD, solicitó el aval del Centro Democrático para aspirar a la alcaldía de Valle de Upar en 2019. Dos años después, el pastor se unió al Pacto Histórico del ahora presidente Gustavo Petro. La carta expuesta por Briceño fue dirigida a Liliana Taza de Arredondo, directora del Centro Democrático en el departamento del Cesar. En el texto, el pastor expone su concordancia con los principios del partido, que hoy en día ataca en redes sociales. Soy Alfredo Sade Bertiel, identificado como aparece al pie de mi firma aspirante a la alcaldía de Valle de Upar en los comicios de octubre de 2019. Mi formación profesional es abogado especializado en gerencia pública, inició. Luego aseguró que las ciudades necesitan ser transformadas para que la seguridad y el orden social regresen, también para que la inversión privada sea una realidad. Nuestra firme convicción es que la justicia social es necesaria en la transformación social, política y económica de las regiones. Y continúo asegurando que la corrupción campea y hablo sobre las mafias politiqueras que quieren seguir enquistadas en el poder para lograr seguir acrecentando su poderío económico y político. Creo que es justo y necesario lograr a través del partido del gobierno instaurar de una vez por todas la política sana que edifica a los ciudadanos. La política que permanece de la mano de las bases, agregó el pastor en la carta. Sade Bertiel finaliza asegurando que está comprometido con las directrices del partido y pidiendo que se le conceda el aval. Cabe resaltar que Sade fue denunciado penal internacionalmente por el representante Nancabí del Centro Democrático por hostigamiento a la oposición a través de su cuenta X. El congresista mostró trinos en lo que el petrista utilizó palabras intimidatorias contra el Centro Democrático. El uribismo es una plaga que hay que erradicar. Son perversos manipuladores sin escrúpulos y no les interesa al país. Son huérganos. Levántate Colombia. ¿El partido Centro Democrático se convirtió en una fábrica de delincuentes? ¿Usted qué opina? El último lo mandó a matar Uribi. Así actúa el uribismo. Ellos son expertos en clonar para difundir falsedades. Y el uribismo quien lo presenta a los tiranos fueron algunos de los trinos citados por Cadávit en la denuncia final. Esto en un país catalogado con una altísima violencia que varios de los grupos inclusive se cruzaron en el Pacto de la Picota para elegir a este Gobierno Nacional. Es una invitación a delinquir contra nosotros que tiene que penarse, dijo. Cadávit le pidió a Sade parar la amenazadera y el irrespeto contra todo lo que no sea lo que piense como él. Por eso hemos acudido a la Fiscalía General de la Nación a denunciarlo por el delito de hostigamiento y todos los demás que puedan caber en estas conductas. No es posible que un agente del Gobierno Nacional se refiere a la oposición política como una plaga que hay que erradicar, agregó. Por esa razón, el congresista anunció que pondrá esto en conocimiento del sistema interamericano para advertir los riesgos que hoy tiene la oposición política.